Robaba y mataba gente porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Aguerrido era Juan Marta y debido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno En la estación de Morita lo aprendieron los rurales Lo llevaron a palacio policías y generales Ya con esta me despido pero les dejo una carta Para que sigan cantando el gorrito de Juan Marta